Bienvenido, Semal. Muchas gracias. Vine a devolver esto. ¿Y esto? Ah, esto también. Salúdame a Arif de mi parte. Dile que gracias. Me ayudó mucho. Salvó la vida de mi amigo. Ahora estamos a mano. No sería honorable que me quede con sus cosas. Semal, si tú lo dices. No se diga más. Cuídate. Adiós. ¿Qué? ¿El jefe encontró a alguien más? Sí, ¿qué querías que hiciera? Él pensó que yo estaba, ya sabes, no podía quedarse sin ayudante. Sí, es cierto. Ah, ahí viene Semal. ¿Cómo están, amigos? Bien, amigo. ¿Qué tal tú? Bien, gracias. Bienvenido. Gracias, Ugur. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan alegre? No sabes lo aliviado que me siento. Me quité un peso de encima. Amigo, sírvenos un té a los tres. ¿Vas a decirnos qué pasó? ¿Quieres que nos quedemos mirando? Chicos, le devolví todo a Arif, la casa, el auto, le devolví todo. ¿De verdad? Sí, así es. Bien hecho, amigo. Gracias, Ugur. Me estaba ayudando porque me debía la vida. Pero ahora que Demir está de vuelta con nosotros, al fin estamos a mano. ¿Qué va a pasar ahora contigo? ¿Dónde te vas a quedar? Escucha, te diría que te quedes con nosotros, pero ya estamos todos... Lo sé, no te preocupes. Disculpe. Muchas gracias, amigo. Aquí está su té. Dámelo a mí. Gracias. Que lo disfruten. Ugur, tranquilo, no te preocupes por eso. Me quedaré en un albergue hasta que logre juntar algo de dinero. Después veré qué hacer. Siempre serás bienvenido a mi casa, lo sabes, ¿verdad? ¿Cómo no voy a saberlo? Tranquilo. Yo también debería encontrar una casa. Oye, ¿qué te pasa? ¿Lo dices por lo que le acabo de decir hace mal? No, amigo, no tiene nada que ver con eso. Necesito urgente una casa para Kandan. ¡Qué increíble! ¿Quién lo diría? Ahora eres todo un hombre de familia, ¿no es así? Sin mal, no bromees. En un sofá dormimos pésimo. Demir, eso no es lo más importante ahora. Antes que nada, deberías proponerle matrimonio. ¿Cómo? ¿Todavía no lo ha hecho? No, solo fue una formalidad. Vaya, bien hecho, amigo. Bueno, ¿qué? ¿Vinieron aquí para molestarme? ¿Acaso quieren que me vaya? No, quédate ahí. Ugur tiene razón. Proponle matrimonio de forma seria. Sí, así es. Dejarle claro que vas en serio. Deshazte de esa formalidad que ustedes tienen. Sí, tienen razón, pero no tengo nada para declararme. ¿Cómo podría hacerlo ahora? ¿Cómo que nada? Tienes el anillo. Es un anillo de boda. No puedo quitármelo. Ah, es cierto. ¿Tienes que manifestar tu intención? Semal tiene razón. La intención es lo que cuenta. No te preocupes por los detalles. Ve a proponerle matrimonio. Hazlo. Ya nos preocupamos del resto después. Puede que tengan razón, pero necesito llevarla a cenar al menos. ¿Cuál es el problema? No hay dinero. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no vas a tener para una cena? No, sí me alcanza, pero para un pan con huevo. Sí, es cierto. Tienes razón. Demir tiene razón, pero... Creo que saldrá bien. Oye, oye. No te dejes influenciar por tus tíos, ¿me oíste? No es eso. Las grandes mentes piensan parecido. Eso es todo. Papá. Creo que se pondrá muy contenta. ¿Tú crees? No estoy muy seguro. Ya deja de perder el tiempo. Cuando ganes dinero, puedes llevarla a un restaurante cinco estrellas. Ahora ve y díselo. No la hagas esperar. Pero tampoco tenemos nada en casa. Hay pasta. La nivera está vacía. ¿Qué? Hay pasta. Queda algo de pasta. Prepararé una pasta deliciosa. Papá, también podemos preparar una ensalada con muchas cosas. La princesa ha hablado. Hagámoslo. ¡Hurra! Ya casi llegamos. Bien, amigos. Yo ya me voy. ¿A dónde? Voy a buscar un trabajo. Ah, está bien. Nos vemos. Oye, niña. Cuida a tu papá y también a tu tío Ugu. ¿Está bien? Está bien. Ya oyeron lo que dijo Semal. Tienen que limpiar la casa y hacer la comida. Pero, princesa, son muchas cosas. No, no es tanto. Pero tenemos que darnos cosas. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias!